Tenemos que prepararnos para el año 2028, para un escenario que de repente muy pocos están viendo venir. Estamos dando por hecho que tendremos los habituales adversarios enfrentados en las elecciones de ese año. Es decir, en este caso, Leonel Fernández o su hijo, el PLD y el PRM. Sin embargo, Ricardo Nieves dio datos para robustecer algo que he vaticinado en otros comentarios. Pero Nieves habla de una crisis interna que está viviendo actualmente el PLD. Porque la división no terminó con la salida de Leonel, señores. En el momento mismo que se supo o se confirmó la condición médica de Danilo Medina y que para colmo esa condición médica era una que bordeaba con el imperativo del absoluto. Y yo llamo imperativo del absoluto a cuando la vida humana cesa, pues de inmediato trajo al PLD un debate que no se hubiese visualizado de no darse a conocer el padecimiento de Danilo. ¿Y cuál es? ¿Y qué va a hacer este partido cuando Danilo ya no esté? ¿Y por qué tenemos que esperar a que Danilo ya no esté para tomar la decisión de lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué no comenzar a hacer eso ahora incluso en contra de la voluntad del propio Danilo Medina? Y la respuesta a esas preguntas son a su vez la luz que nos deja ver claramente qué está ocurriendo a este segundo en ese partido. Ahora bien, a mí me asombró ver que Ricardo Nieves dijo, ese partido cometió dos grandes errores con la selección de sus dos candidatos. Se está refiriendo evidentemente a Gonzalo Castillo y a Abel Martínez. De ambos, dice Nieves, que no tenían una conexión orgánica con las bases. Bueno, yo pudiera pensar que en el caso de Abel Martínez no es tan así. Ahora, pudiese entender por qué lo de Gonzalo, porque Gonzalo es un fenómeno propio de Danilo Medina. Y es evidente que en el único momento que Gonzalo brilló de cara a la base, fue como ministro de Obras Públicas y como candidato. Y que ciertamente justo antes de eso, él no tenía networking con las bases de ese partido. Era un empresario ocupado en hacer millones en su principal actividad comercial que todos sabemos cuál es, cuál fue, cuál es y cuál será. Porque él no se va a salir de ahí, porque en esa área él es el número uno. No, por la villa, al punto de que todavía hoy día el Estado Dominicano le paga millones por el uso de sus avionetas, aunque lo quieran ocultar. Porque quieren evadir el escenario o la imagen de un Estado Dominicano que está arrodillado ante Gonzalo Castillo. Y esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad, en ese sentido. Entonces, Gonzalo Castillo y Abel Martínez fueron dos errores consecutivos, uno tras otro, en el PLD. ¿Usted qué piensa de eso? Opine en la cajita de comentarios para esos fines, ¿no? Pero el punto mío es cuando Nieves habla de que lo que está ocurriendo en el PLD ahora le va a costar el año 2028. Pero si le va a costar el año 2028, no piensa usted, oiga bien, no piensa usted que eso significa que en el 28 el PRM va fácil. Bueno, si no está el PLD y si la fuerza del pueblo sigue con el mismo candidato que es Leonel, lo que va a pasar es que ese vacío lo va a aprovechar una figura emergente. Póngale usted el nombre desde ahora. Fernando Abreu, Carlos Peña, Roque Espaillat o cualquier otro. En el 28 es su turno para brillar. Ahora, oigan esto que voy a decir hoy. Si en el 28 se vislumbra un triunfo fácil del PRM, aquella idea de Luis Abinader de reformar la Constitución, no para postularse inmediatamente, sino para quedar habilitado en virtud de una nueva Constitución, ese plan de él irse para volver, puede irse a la porra. Porque caramba, wow, la oposición en vez de ponerse de acuerdo, lo que hizo fue que terminó de diluirse. Y las nuevas caras políticas no tienen la fuerza para hacerme frente, ¿no? Pero espérate, yo me voy tres periodos consecutivos, doce años consecutivos, sin el mayor esfuerzo. Voy a desaprovechar la oportunidad de estar en el poder doce años consecutivos. A lo Bukele. Bukele, pero por cierto, Bukele se le acaba de poner difícil al presidente Abinader. No jueguen con eso. No jueguen con ese tema. No jueguen con eso de que Bukele, de que Luis Abinader es el Bukele del Caribe. Porque adivinen qué. Bukele acaba de decretar la disminución del Estado. De tres mil a solamente quinientos funcionarios. He visto a gente del gobierno colocando a Bukele y a Luis Abinader en la misma dimensión. No jueguen con candela. No jueguen con fuego. No provoquen que en República Dominicana la clase media salga a las calles a exigir la disminución del Estado. Porque por ahí viene. Y apunten por favor, producción. Producción, Andy Daguarre, apunten ahí. Llámenme por favor a Andy Daguarre. Por ahí viene una reforma fiscal, señores. ¿Y cómo usted le pide a un país que se demuestra de una burocracia totalmente abultada y casi inoperante una reforma fiscal para pagar más impuestos? No sería más fácil hacer lo que acaba de hacer Bukele en El Salvador. Por favor, disminuir, oiga bien usted, disminuir de tres mil a apenas quinientos funcionarios. Eso va a ser Bukele. No jueguen aquí a la clase media. Porque no se sabe cuál será la reacción de la clase media cuando se le confirme lo peor. Cuando se le confirme que habrá una reforma fiscal inmediatamente después de las elecciones. Entonces, señores. La cosa no está nada fácil. Elecciones, 2028. El PLD, según Ricardo Nieves, va rumbo a la extinción. Es un vaticinio arriesgado. Pero más asombroso puede ver cómo este comentarista, cómo este analista, cómo este intelectual, plantea que Gonzalo Castillo y Abel Martínez fueron dos errores del PLD. Habría que preguntarle a Nieves si él entiende en todo caso que en el 2020 Leónel Fernández hubiese sido una caramba, una decisión más acertada. Pero también hay que preguntarle si en efecto él entiende que el discurso ético suma o quita votos. Me refiero al tema de la corrupción, que fue un tema que permió al PLD en su ejercicio del poder. No hay otra forma en la cual surjan figuras emergentes en República Dominicana. Históricamente, este tipo de posicionamiento se da sobre la base de la erosión momentánea de uno que ya estaba. Sobre la base del conflicto interno que le impide la unidad a los demás partidos. Y eso es lo que se va a propiciar en el año 2028. Y hasta ahora el partido que tiene todas las características de pasar por ese proceso es precisamente el partido de la liberación dominicana. Porque ahí hay varias figuras que están reclamando su cuota de poder. Curiosamente, una de ellas es precisamente Gonzalo Castillo. Señores, les recuerdo que nuestros cuatro canales tienen por mes más de 10 millones de impresiones. Impolíticamente correcto. El otro canal, Foco Público, Dónde se queda el show. Y que es la forma más eficiente a nivel de frecuencia para que una marca se dé a conocer. Así que en el 829-741-361 puedes consultar todos nuestros planes y paquetes publicitarios. Gracias por tu atención. Nos volvemos a encontrar en el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061